Y ustedes en casa, atención, muchísima atención y respondan por favor con honestidad. ¿Han criticado su cuerpo o has criticado tu cuerpo? Esta fue la pregunta que lanzamos en las redes sociales y la verdad es que los resultados son lamentables. Fíjense nada más, el 85% dijo que sí, mientras el 15% aseguró que nunca lo había hecho. La realidad es que los estándares de lo que es bonito para la sociedad afectan cada vez más nuestra salud mental. Tema fuerte, ¿verdad? Esta mañana nos acompaña María Laura Salazar. Ella es especialista en trastornos alimenticios para hablarnos, pongan atención, del body shaming. Bienvenida. Gracias, gracias por invitarme al programa. Qué gran tema. Temazo, pero ¿qué es el body shaming? Yo jamás lo había escuchado. No, yo tampoco. Body shaming se traduciría como vergüenza del cuerpo. Y sí es un tipo de bullying, porque el body shaming es cuando te hacen críticas, que te están todo el tiempo diciendo que mal te ves y es un tipo de bullying hacia el cuerpo, es vergüenza del cuerpo. Te hacen sentir mal, te hacen sentir insegura, lo critican. Ajá, pero ¿lo critican las otras personas o también es una autocrítica? Porque hay que tener en cuenta de que los peores críticos con uno mismo somos nosotros mirándonos al espejo y diciendo no me gusta esto, no me gusta lo otro. ¿También se denomina body shaming? Sí, efectivamente tú misma te puedes hacer body shaming y la gente te hace body shaming. ¿Dónde ocurre más? Porque yo lo he escuchado, por ejemplo, muchas parejas lo hacen, los amigos lo hacen, inclusive como papás, mamá, pon atención, como mamás lo hacemos, no nada más con las palabras, también con los actos. Exactamente. Ocurre comúnmente, estoy hablando de jóvenes, tanto en la casa como en la escuela, en la universidad, siendo que yo he hecho mucho esta encuesta y sin duda duele más en casa. Totalmente, claro, porque es tu lugar seguro. Porque es tu lugar seguro. Claro, pero obviamente que también, si no ocurre en casa, ocurre en la escuela, pero siempre si ocurre en casa te va a dejar huellas, te va a dejar secuelas mucho mayores que si nada más ocurre en la escuela o en la universidad, siendo que también te va a ocurrir, te va a dejar secuelas grandes, pero no como en casa. Tu madre, tu padre, que trae un tema fuerte de obsesión por la perfección física. Claro, a veces es la obsesión, pero a ver, también como padres, ¿en dónde está el equilibrio en donde tenemos que poner y enseñarlos a alimentarse bien y a tener buena salud? Más allá de la apariencia física, muchas veces no es porque, oye, no le quieres decir que está gordo a tu hijo, a ti te vale gorro si está gordo o no, lo que quieres es que esté sano y que tenga una vida sana de cara al futuro. ¿En dónde ponemos este equilibrio? En la forma de comunicar las cosas, una forma es que yo le diga a mi hijo, por ejemplo, mucho que también hago con nutrición infantil, es no le vas a decir a tu hija, deja de comer chetos, deja de comer chetos, estás bien gorda, que mucha gente hace eso. Es la parte de también como papás, la responsabilidad de tener la información adecuada es importante. ¿Cómo puedo incentivar a mi hijo o a mi hija a que tengan una mejor salud sin hacerles body shaming? Claro. Sería, oye, te gusta, por ejemplo, te gusta el fútbol, obviamente que enseñarles que los alimentos también generan energía o quitan energía, oye, mi hijito, pues si quieres correr más, no comas esto, porque esto va a ser que no puedas estar, que no lo hagas también en forma como, esto te va a quitar energía. Ya cuando hayas acabado, entonces cómete lo que tú quieras en medida, pero es la forma que tienes de exponer con tus hijos. Pero eso es en casa, pero ¿sabes qué pasa? Que muchísimas veces en la escuela bulean o le hacen shaming a nuestros hijos. Yo como mamá, yo soy mamá de dos adolescentes, ¿cómo me puedo dar cuenta que mis hijos están siendo, ¿cómo se dice? Buleados. Buleados por su peso. Y Pau dice algo interesante que creo que me gustaría complementarlo, porque siempre este body shaming es muy dirigido a las chavas, a las chicas, a las niñas, y realmente tocas un tema importante que es la escuela. En mi proceso, doctora, de adolescencia, pues recibía muchos comentarios por la presión social, porque mi grupo de amigos eran los que ligaban más, y yo era como el gordito del grupo. Entonces siempre ese comentario de, ah, gordito, ah, pero camina rápido, ah, pero te la pasas sudando, hizo en mí unas consecuencias que padecí trastornos alimenticios, y eso me trajo muchas consecuencias. Y creo que la respuesta está en que mi mamá se dio cuenta porque empecé a rebajar de forma desmedida. Claro. Empiezan a haber cambios, sobre todo de emocionales, después de conducta, pero empiezas a ver cómo tu hijo empieza a ya no estar tan alegre, o tu hijo o tu hija, a estar, cambia el humor, cambian las emociones, cambian las conductas, ¿no? En el nombre de la salud, porque hay dos, pero este programa no es sobre ortorexia y vigorexia, pero son dos trastornos que la sociedad aplaude y fomenta. La vigorexia es bravo, haces mucho ejercicio, qué padre, cuando eso ya puede estar siendo un trastorno. O la ortorexia, que es como limpio, orgánico, entonces en el nombre de la salud, nuestros hijos empiezan a decir, bueno, yo me estoy cuidando, ya no como lácteos, ya no como harinas, ya no como azúcar refinada, entonces empiezan a sacar grupos alimentarios de su vida, y entonces los papás sin saber, sin ninguna asesoría, empiezan a decir, ah, bueno, pero se está cuidando, no se están dando cuenta. Laura, tengo una pregunta, ¿qué tanto fomentan estos comportamientos las redes sociales? Porque hoy por hoy vemos figuras totalmente inalcanzables en redes sociales de mujeres que se ven, que ni siquiera ellas se ven así, porque existe mucho tema de edición y muchos ángulos y tal. Entonces, ¿qué tanto en tu experiencia crees que las redes sociales están afectando hoy por hoy nuestra autopercepción? Mucho, muchísimo, y ya en su grande mayoría todo el tema de enfermedad se da por las redes sociales, porque están 24-7 pegadas a esas cuentas que están fomentando todo el tiempo hábitos, y aparte en el nombre de la salud una vez más, porque sígueme, cuadritos, sígueme en un día en mi vida, te enseño qué comer. Total, súper irresponsable, porque como se los digo, en mi cuenta, cuerpos vemos trastornos, no sabemos. Tengan mucho cuidado, porque la mayoría, pues todos ponemos cosas que son irreales en redes, porque queremos tener followers, inclusive ganar dinero desde esas redes. Entonces, hacen lo que sea necesario, y las chavitas que no saben, obviamente siguen a estas personas. Totalmente. Incluso profesionales de la salud que también puedan estar fomentando estos conductas de riesgo. El body shaming puede, o sea, que ese tipo de bullying puede causar efectivamente desde conductas de riesgo hasta una alimentación desordenada, hasta trastornos de la conducta alimentaria. Y esos trastornos te traen consecuencias desde estomacales, y lo digo desde mi experiencia. Pero ahora, para ir finalizando, ¿de qué manera podemos sanar una vez haber padecido de este leche? El tratamiento en todo sentido, o sea, ya sea conductas de riesgo, alimentación desordenada o trastornos de la conducta alimentaria, siempre tiene que tocar la parte física, mental, emocional y la conexión contigo. Eso es muy importante, multidisciplinar. Muchas personas nada más se van al psicólogo, o hay al nutriólogo. ¡Qué error! Porque muchos nutriólogos no van a sanar la parte emocional. ¿A mí de qué me sirve enseñarte a comer sana si por dentro ya estás rota? Y ya trae muchos traumas sobre este tema u otros. Qué bueno que lo platicamos, porque creo que hay muchísimas cosas que hacer. ¿Qué estamos haciendo en casa? No nada más lo que les decimos. Yo siempre lo digo. Lo digo, los hijos no hacen nada más lo que les decimos, hacen lo que ven. Así que vamos a darles el ejemplo. Pero muchísimas gracias. Ya tendremos que retomar este tema. Gracias. Con mucho gusto. Gracias.